Gracias compañeros en estudio, así es, estamos ubicados en estos momentos en la playa municipal, exactamente en una de las áreas donde podemos encontrar vendedores, donde está lleno de hoteles, hoteles que con mucho esfuerzo se han logrado mantener a lo largo de toda esta pandemia. Vamos a ir mostrando pues algunas imágenes y también vamos a aprovechar para platicar con algunos de los vendedores que están ubicados en estos momentos. Hoy pues por ser inicio de semana, ser lunes, como pueden ver ustedes se encuentra vacío, pero sin embargo, andan algunas personas que también ya vamos a tratar de platicar con ellos. Aquí, miren que se me ha agrupado pues un grupo de vendedores, de gente de aquí, de la ciudad de Tela. Voy a comenzar con este caballero, usted se dedica a la venta de nieves. Hace 10 años me comentaba, ¿cómo se ha visto el movimiento en estos últimos días? Ha bajado un poco, ahorita con la gente que hemos estado trabajando, con los hermanos salvadoreños que han estado de vacaciones y con ellos hemos estado pasando ahorita, pero sábado y domingo siempre se llena, siempre no como antes, pero siempre viene la gente y con ellos hemos estado pasando ahorita. ¿Para mantenerse por lo menos? Sí, para mantenerlo, sí. Bueno, muchas gracias, él se dedica a lo que es la venta de nieves. Voy a platicar por acá con otra personita que está de hecho sacando en estos momentos su producto, se dedica a lo que es la venta de hamacas y me dice que fue precisamente el negocio lo que la trajo de Santa Bárbara. Sí, en Santa Bárbara vengo a trabajar. A ver, ¿qué tipo de producto, las hamacas, qué ofrece? Las hamacas, vendo sombreros y también esperamos que venga el turista estos fines de semana y también con sus protecciones también. ¿Ha sido duro poder sobrevivir en este tema? La verdad que sí, ahí estamos. Y con este tema del COVID-19 que está creciendo aquí en Tela, ¿cree que vaya a bajar nuevamente la afluencia de gente? Pues también, si vienen, que vengan con sus protecciones también y también hay que cuidarlos, ¿verdad? Y los invitamos que vengan. Bueno, muchas gracias. Mire, sacando su producto, sus hamacas, gente que se dedica al comercio aquí en la ciudad de Tela. Pero vamos a aprovechar, compañeros, déjenme decirles que hoy tenemos un poco de nublado el cielo, pero vamos a movernos por este sector porque hay pues algunas familias que, como les digo, que a pesar de que hoy es inicio de semana, pues han tomado en bien venir a disfrutar. Y mientras tanto, pues ustedes vayan viendo hoy por ser lunes, como les digo, se encuentra vacío, pero también es propicio de que si la gente puede, tiene la oportunidad de venir estos días que no hay tanta aglomeración de personas, pues qué mejor, ¿verdad? Porque así puede disfrutar del mar y también puede evitar pues cualquier tipo de contagios. Y yo me voy a acercar por acá, hay una familia que en estos momentos pues están comprando lo que es pancito de coco. Bueno, buenas, buenas, bueno, voy a conversar por acá porque yo mire que desde lejos la pequeñina, ¿qué tal, cómo está? A ver, cuénteme, ¿qué me dice? Yo conocí a Zulín Cali porque solo la estaba mirando allá en Comayagua. ¡Ay, Dios mío! ¿De Comayagua? Cuando salió embarazada y yo no la volví a ver, mire ella. Aquí estamos, cuénteme, ¿la han traído a disfrutar de Tela? Sí, sí, allá nos quedamos en César Marisco. No, ¿cómo se llama? Nos quedamos en Ensenada. En Ensenada, sí. Sí, sí, nos venimos a dar una vueltecita antes de irnos. ¿Y qué me le parece? ¿Cómo encuentras Tela? A ver. No, pues muy bonito, yo miro que está todo muy bonito, sí. Y la miro que siempre, bien cuidadita, ¿verdad? ¿Familia? Ella, ellos son familias de Lenín Maldonado. Venga, hombre, venga para acá, mire que tiene pena. Ya me le contagió la pena. Son familias, ¿cómo se llama la niña? Victoria. Victoria, bueno, se me oculta la gente, se me oculta. ¿Familia de Lenín Maldonado? Sí, ella es familia de Lenín. A ver, acá, a ver, ¿a quién le vas a mandar saludos? Hola, Matías. Matías, bueno, mire, mandándole saluditos nos encontramos, ¿verdad? A esta gente bonita de Comayagua que nos han dicho pues que son familias también de nuestro compañero Lenín Maldonado. Así que mire, estas familias, pues como les digo, han aprovechado para venir a disfrutar. Y solo voy a finalizar por acá. ¿Cómo mira el movimiento aquí en tela, la bioseguridad, cómo la han tratado? Pues muy bien, todo muy atento, pues las personas muy amables, nos dan las direcciones. Vale la pena. Vale la pena haber venido, sí. Qué bueno, bueno. Así que este es nuestro reporte. Vamos a cerrar pues con estas imágenes que nos regala nuestro compañero Víctor Carranza desde las bellas playas de tela. Apetecidas playas de tela que hoy lunes pues ya hemos escuchado a quienes las andan disfrutando y también a los comerciantes que esperan, ¿verdad? Que las cosas vayan mejorando poco a poco a pesar de todo este tema de la pandemia y el COVID-19. Con las imágenes de Víctor Carranza, Jorge Calona, regreso nuevamente con ustedes al estudio.